Querido, ¿cómo estás? Yo soy Martín, ¿cómo andás querido? Muy bien, ¿vos? Ahí te veo bien, te escucho bien, toda la tecnología a tu favor parece. Un poco oscuro estoy, pero bueno. Y bueno, hay que clarificar, viste, a veces conviene mantener así, ¿no? Así es, así es. Bueno, estaba comentando a las personas que se van sumando y les agradecemos su visita y vamos a conversar hoy con un gran amigo, muy divertido, más allá de su apariencia seria que tiene hoy, con un amor muy inteligente, muy muy bueno, que es Alejandro Bongiovanni, que es director de Políticas Públicas de Fundación Libertad de Rosario, la fundación creada por el gran Gerardo Bongio, y Alejandro es abogado, es máster en Economía y Derecho por la Universidad Torcuato de Itela, y es también máster en Economía y Ciencia Política por S.A.D. y hoy vamos a charlar sobre un tema que es complejo, difícil, polémico, que a veces dentro de quienes compartimos las ideas de libertad, tampoco lo tenemos tan claro, que es la cuestión de la libertad y los derechos en el contexto de pandemia, ¿no? Y para romper el hielo, te quiero preguntar, Alejandro, ¿existe un conflicto entre la salud pública y la libertad? Bueno, vos lo dijiste, ¿no? Este tema ha dividido opiniones por todos lados, incluso intramuros de la comunidad liberal. Hay quienes sostienen que una persona, al ser potencial portadora de un virus contagiable y potencialmente letal, estaría incumpliendo, de hacer vida normal, digamos, estaría incumpliendo el famoso principio de una agresión, que es como el alma mater, digamos, del liberalismo. Yo, a mí, y en ese sentido hay buenos liberales que sostienen esa posición. Se me ocurre un español al que vos conoces bien, que es Juan Ramón Rayo, digamos, que está bien afincado en esa posición. A mí me parece que no deja de tener algunos problemas esa posición. Yo no la comparto. En primer lugar, porque acá no estamos hablando de restringir libertades de personas que tienen un virus y deciden, bueno, yo tengo coronavirus, como puedo tener otras cosas, como puedo tener, por ejemplo, HIV y tener sexo con personas sin cuidarme, a sabiendas de que tengo HIV. Sino que simplemente estamos restringiendo libertades principales de personas por el hecho de potencialmente poder tener ese virus. Entonces, por el hecho de, ante la duda, te vamos a tratar como si tuvieras ese virus. Eso a mí me parece que es bastante más que excede, por supuesto, el principio de una agresión y que complica mucho las cuestiones, porque, en primer lugar, todo el tiempo las personas contagiamos virus potencialmente mortales. O sea, pasó la influenza y la neumonía, que son bastante mortales, son mucho menos contagiosos que el COVID, que resultó ser bastante más contagiosos, pero son virus mortales. Se contagian todo el tiempo por personas que... Entonces, las 15.000 o 20.000 personas que mueren al año en Argentina por neumonía o por influenza, fueron contagiadas por alguien. Y nunca se nos ocurrió a nadie decir, che, busquemos restringir las libertades de las personas para que no mueran 15.000 o 20.000 personas por influenza o por neumonía. Ni tampoco, olvidémonos de la muerte, a nadie se le ocurre, che, indemnizame porque me contagiaste un refrío. Eso sería el principio de una agresión tomado en estos términos de virus, ¿no? Indemnizame porque me refrié y la verdad que vos estabas resfriado ayer. Indemnizame por el día que perdí de trabajo, de recreamiento. O sea, no solíamos utilizar el principio de una agresión para estas cosas. A mí me parece que está mal aplicado. Y de nuevo, genera esta cosa que es como el contagio... Es el covidoso de Schrödinger, que es y no es covidoso al mismo tiempo porque te tratan como si fueses un covidoso cuando no lo sos. Entonces, y es una presunción que no admite prueba en contrario. O sea, no es que si yo pruebo, che, me dio un hisopado negativo, de repente puedo abrir un bar para gente que le haya dado el hisopado negativo. No, no. La circulación está mal. Pase lo que pase, se ha vencido. Entonces, a mí me parece que genera una cuestión bastante injusta. Y creo que el liberalismo... De nuevo, hablemos con términos un poco racionales, no tan poco tan liberales, porque puede haber gente que no se ha alto liberal, pero digo, uno podía anclarse en una visión muy dentológica, muy principista y decir, bueno, a ver, yo tengo derecho a que no me contagien, por ejemplo, la visión de Rayo, lo que sea, o decir, yo tengo derecho a circular libremente, pase lo que pase, aunque el mundo se cae a pedazos. Ok, eso sería una visión principista. Ahora, casi nadie es del todo principista, somos un poco consecuencialistas. Vos sos economista, los economistas saben bien que el utilitarismo, digamos, es casi instintivo en las personas. A mí lo que me parece es que las restricciones no dieron siquiera un buen balance utilitarista. O sea, y con esto voy a sonar un poco duro, Martín, pero vos me lo entendés porque me conocés, pero digo, murieron dos millones de personas en el mundo. Dos millones. Hay 7.500 millones. Hay 7.500 millones. ¿Cuánto costó salvar, entre comillas, prolongar esas vidas que estás prolongando por COVID? ¿Cuánto costó en trabajos? ¿Cuánto costó en depresión? ¿Cuánto costó en otras enfermedades? Bueno, nadie se puso a hacer ese cálculo. Se dijo, che, acá lo importante es que nadie muera de COVID. Bueno, a mí me parece que ni siquiera da la cuenta utilitarista. Sí, y tengamos en cuenta que más o menos 35.000 personas mueren por gripes en términos generales todos los años, ¿no? En Argentina, por ejemplo, o cerca de 10.000 por accidentes de tránsito, lo cual ha caído el año pasado, ¿no? Por consecuencia de la no circulación, con lo cual a veces también uno ve en los medios de comunicación la placa roja, murieron tantas personas hoy. Y si nosotros dividimos la cantidad de muertos de cualquier año en Argentina, da un número cercano, un poquito superior, un poquito inferior, pero, digamos, sin generar este tipo de locura al respecto y poder analizar racionalmente la cuestión, ¿no? Y te pregunto, ¿Argentina está mejor en COVID por las medidas aplicadas o no? Bueno, dejame que diga una cosa antes de esto. Lo que vos dijiste es muy importante. Esto de la placa roja, vos tenés un libro muy bueno que se llama Psychonomics, donde analizás los sesgos cognitivos. Entonces, el sesgo de disponibilidad, o sea, vos agarrás cualquier causa de muerte y los contás todos los días y los ponés en la televisión y la gente va a tener el pánico de la causa de muerte que la estés hablando. Vos ponés todos los días la gente que se muere de accidentes de tránsito, por ejemplo. Son 8.000 personas. Entonces vos, a la mitad del año, si ya murieron, ya llevamos acumulados 4.000 personas. Y después contás los 100 que murieron el día siguiente. Y después contás, hoy murieron 100 personas más, y todos los días vas poniéndolo acumulado. La gente le va a tener miedo al auto, terrible. Sesgo de disponibilidad, ¿no? La información que está disponible nos hace sobreestimar la posibilidad de ocurrencia de un evento. Pero bueno, yéndole a Argentina. Argentina termina siendo una, en números termina siendo más o menos uno por mil de la población. ¿Qué es lo que se ha muerto más o menos en España, más o menos en Brasil, más o menos en Estados Unidos? Entonces, digo, ¿quién te puede decir que tuvo una estrategia exitosa? ¿Y por qué una estrategia exitosa no puede contar la variable económica y la socioeconómica? ¿Por qué no poder ponerlo dentro de la ecuación? Porque, ¿cuántas vidas se salvaron en Argentina? O sea, si nos murieron 50.000 personas, ¿cuántas vidas se salvaron? ¿De cuántas? Bueno, salvamos 20.000 vidas. Ok. Dejame hacerte el numerito y decir cuánto costó salvar cada vida y analicemos si dio la cuenta. De nuevo, esto luce muy urticante, entiendo que luzca muy polémico, pero es una responsabilidad hacer una cuenta utilitarista de una medida pública. Porque el salvar las vidas a cualquier costo, no lo hacemos, no lo hacemos como política pública. Y esto va a sonar más ofensivo todavía. Tampoco le hicimos la vida privada. O sea, nadie vende la casa para prolongarle seis meses a la abuela. Nadie. Nadie, porque llega un momento de la vida en el que uno sabe que la vida se termina. Entonces, digo, esto, por supuesto, ningún político lo quiere decir porque suena feo y porque está la ilusión de que se puede salvar, de que los costos son, los recursos son infinitos. Entonces, se pueden salvar vidas a cualquier costo. Bueno, no se puede. No se puede. ¿A qué existe un trade-off? Todos los 100.000 comercios que cerraron en Argentina fueron uno de los costos, uno, no el único, de salvar la X cantidad de vidas que salvaron. ¿Qué dais? ¿Te dice cuánto fue? Sí, y si uno mira, por ejemplo, los números de muertos por COVID en Argentina, cerca de 50.000, y mira los de Brasil, cerca de 200.000, da un número relativamente similar a la proporción de sus poblaciones, ¿no? Con países que aplicaron políticas absolutamente diferenciadas. Uno por mil. O sea que parece ser inevitable. Uno por mil. Viste, no nos vamos a poner a hablar de temas que no tienen como epidemiología, pero aparentemente esto una vez que está en el aire, ya está, está en el aire, se termina contagiando igual, digamos. Entonces, es como decir, Brasil era irresponsable, acordate la etapa de O Globo, poniendo los nombres y apellidos de todos los muertos cuando iban por 10.000, adjudicándose al presidente Bolsonaro, digamos, como que lo había asesinado él, y el responsable de Brasil tiene más o menos la misma muerte que el responsable de Argentina con la cuarentena súper intensiva y extensiva que aplicó nuestro país, que fue una de las cuarentenas más intensivas de América Latina, más extensivas, y que ojo, y que durante mucho tiempo le dio una imagen al gobierno altísima. Alberto Fernández al principio de esto, junto con Martín Vizcarra, que ya no está más, de Perú, eran los presidentes latinoamericanos con imagen más positiva, más alta, ¿no? Pero no, al principio era muy difícil, plantear estas cosas, porque sonaba como que vos querías, estabas al lado de la muerte y todas estas cuestiones, ¿no? Claro, totalmente, y un tema es que veremos a lo largo de este año supuestamente electoral que estamos transitando, que es otra cuestión, vamos a ver si hay elecciones o no hay elecciones, pero sí, desde el populismo se puede transformar, que ellos tienen una enorme habilidad en este sentido para manipular a las masas, esta, una mala gestión, vender como un éxito, ¿no? Y, digamos, vencimos al COVID. ¿Vos pensás que esto sucederá? Yo sé que yo, si me hubiera preguntado en otro contexto, yo te hubiera dicho que no, pero a mí me ha desilusionado mucho la gente, o sea, yo voy a terminar pensando que quizá hay una franja poblacional que les termina aplaudiendo por ese número negro, esa cifra negra que uno nunca sabe, los que supuestamente salvó el gobierno, y probablemente tengamos muchos epidemiólogos, infectólogos y asesores presidenciales o gubernamentales en las listas a candidatos de este 2021, la gente tuvo miedo y cuando la gente tiene miedo mira para arriba y busca un sucedaño a la figura paterna y ese sucedaño es el Estado, entonces la gente salió corriendo a pedir que lo cuiden, incluso con gestos, hay mucho gestual, a mí eso me pone, eso me preocupa sobre todo, hay mucho de lo gestual, hay medidas que vos sabés que no tienen ningún sentido, pero que alivian a la conciencia del funcionario y sobre todo del ciudadano, entonces, no importa la eficiencia de esta medida, pero me da la sensación de que están haciendo algo y yo me siento cuidado y ojo, es importante la sensación, por supuesto es importante, pero el problema es cuando esa sensación se paga con libertades, digo, es importante la sensación, es tan importante la seguridad como la sensación de seguridad y es tan mala la inseguridad como la sensación de inseguridad, no solo es malo que te roben, también es malo que vos estés viviendo pensando que te van a robar porque crees que hay inseguridad, bueno, en materia sanitaria pasa lo mismo, ahora, cuando vos estás pagando solamente sensación y encima la estás pagando tan cara, con libertad, con economías, bueno, es un problema de demanda social. Totalmente, y es interesante la paradoja de la pobreza y el populismo, que en la medida que a mayor cantidad de pobres que genera un líder populista, más apoyo tiene de los pobres, ¿no? Es impresionante, totalmente. Es muy interesante y sobrepasa a veces, hay que ir a estudiarlo por el lado del public choice y de la psicología de masas para ver, digamos, nos sobrepasa a muchos y nos indigna a los que creemos en las ideas de la libertad que parece que va por otro lado, ¿no? Pero cuanto más pobreza es un pueblo más voluble, más fácil de convencer y de venderle verdades no ciertas, por decirlo de alguna manera, parece. Sí, totalmente. Y fíjate, fíjate el esquema de incentivos en esta pandemia, o sea, al principio mucha gente sobreestimaba la posibilidad de morirse, digo, yo conozco chicos de 20, 25 años que tenían miedo de morirse de COVID, o sea, está bien, al principio no había mucha información, era la cosa muy nueva, pero se subestimaban completamente las posibilidades de quedarse sin trabajo. Todo el mundo, nadie pensaba en el desempleo y todo el mundo pensaba en morir. Bueno, la cosa terminó siendo al revés, quedó un montón de gente en la calle, se fundieron 100.000 comercios en todo el país, y bueno, y la verdad, claro, el que recibía el IFE estaba relativamente bien, el empleado, el empleado público, y en este país hay mucho empleo público a nivel nacional, pero sobre todo a nivel provincial, la pasó bárbaro. O sea, yo tengo amigos, uno de mis mejores amigos que emplearon en la municipalidad, me dicen, yo tuve un año de vacaciones, todos los meses cobrados, nada, no hice nada, fantástico. Es un año de vacaciones, o sea, no subestimemos lo que es un año de vacaciones pagas en Argentina, y no subestimemos lo difícil que va a ser volver a hacer andar ese elefante que es la burocracia, un elefante que ya de por sí andaba lento, se movía poco, pero que ahora lo paraste y le dijiste que puede seguir comiendo sin moverse, ¿sabés lo difícil que va a ser ahora que arranque? Que arranque los maestros, que arranque las municipalidades, que arranque los... Por supuesto, tendrías que eliminar todo eso, porque dicho sea paso, no pasó nada, en un año sin burocracia, casi no tuvo ningún efecto, o sea, totalmente, eso es bien llamativo, dicho sea paso, Martín, vos que siempre has laburado para bajar el gasto público, si el gasto público no lo pudimos bajar en pandemia, mostrando la completa inutilidad de tres cuartas partes del sector público, no sé cuándo lo vamos a poder bajar, digamos, era la excusa perfecta. El último que apague la luz, ¿no? Y ustedes en Fundación Libertad hacen un estudio excelente de forma periódica sobre el empleo público en la Argentina, ¿no? Que tiene unos resultados, yo siempre lo leo, siempre lo mire y lo cito, me parece espectacular y analizan provincia por provincia unos números que son realmente, dan ganas de saltar por el balcón al vacío, ¿no? Sí, sí, porque la nación... Y en un contexto de coparticipación, ¿no? Una norma tan de contra archi perversa, ¿no? Que incentiva a la nada. Totalmente, totalmente. Porque la nación ha logrado, bueno, la gestión anterior había logrado un recorte en lo que es empleo público nacional, pero el empleo público provincial se fue al diablo y sigue creciendo todo este para empleo público, son planes sociales VIP, son planes sociales VIP, pero en un montón de casos, no solo en el tipo de la municipalidad, ese que te representaba a Gazaya, ¿viste? Que se la rascaba ahí, también en un montón de rubros, digamos, y que también suena mal criticarlo, pero docentes, por ejemplo, en Santa Fe hay un número de docentes por alumno que es criminal, tenés docentes con carpeta médica eterna, entran al sistema para después salir y quedar anotados y seguir cobrando, o sea, hay empleo público, hay planes sociales, empleo público es basado a planes sociales, es muy grave la situación, pero bueno, esa vos la conocemos porque yo, porque estudiás los números muy seguidos. Así que, y para ir terminando y agradeciéndote por este ratito de charla, siempre es un placer hablar con vos por acá o por vías no virtuales. Por vías no virtuales es mayor el placer, siempre. Es mayor, sí, si en contextos menos hostiles, ¿no? Así es, así es. En general. ¿Cómo ves los tiempos que vienen y digamos en lo económico y en lo político? Yo lo económico lo veo muy grave, creo que el gobierno va a hacer todo lo posible para que no no le estalle la bomba macro, digamos, antes de las elecciones y creo que lo puede llegar a lograr. creo que lo puede llegar a lograr. Así todo, no sé cómo le irán las elecciones, espero que mal. Depende mucho de esto que vos dijiste al principio, de cuánto la gente le atribuye la respuesta, cuánto pesa el COVID en la gestión. Uno entiende que el argentino al final del día termina votando en un bolsillo y el bolsillo está destrozado y se va a seguir destrozando más, o sea, el consumo está para atrás, mal. Ahora, también muestra la importancia de llamarse peronismo, ¿no? O sea, la vara distinta con la que se mide todo es atroz, o sea, este consumo, este nivel macro, cualquier otro gobierno ya hubiese sido eyectado, estaría sido condenado de hambreador serial, de genocida, de meteorito para la humanidad, de cualquier cosa. El peronismo tiene, evidentemente, un plafón que le permite, nada, narrar estas cosas de manera distinta, narrárselas a sí mismo y convencer a mucha gente de que son distintas. Yo creo que igual va a haber un sector, sobre todo el sector más blando, el voto blando de este gobierno, que fue mucha gente desencantada con la gestión anterior y quizá vio en Alberto una posibilidad de una moderación sumada a alguna viabilidad extra que te da el peronismo. Yo creo que ese voto va a generar un voto castigo y creo que en varios distritos les va a ir mal. Ahora, al final del día, por la composición demográfica y política de Argentina, importa lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y ahí ellos están bien afincados. Sobre todo en los cordones que maneja el kirchnerismo más duro, ellos están bien afincados. No sé lo que va a pasar. Espero que gane una alternativa un poco más razonable y por supuesto un poco más liberal. Sí, y destaco lo que vos decías de la capacidad de transformar el fracaso en éxito o lo que dice Bernardo Stamateas, el psicólogo en su libro Gente Tóxica, un capítulo llamado El Meteculpas, ¿no? Que transfiere la responsabilidad a terceros, ¿no? y los populistas son especialistas en esto y en un contexto social, económico, educativo, con seis de cada diez chicos pobres y muchos de ellos malnutridos, etcétera, a veces es fácil digamos que triunfe una no verdad, ¿no? y una verdad, una mentira fácil de entender que una verdad más compleja de comprender, ¿no? Así es. Así que creo que en este contexto veremos qué es lo que sucede en este año, pero bueno, Alejo querido, muchísimas gracias y agradecemos a todos los presentes por estar aquí charlando hoy, esta entrevista en segundo va a estar disponible acá en Instagram no live, un abrazo enorme a Gerardo Bon Giovanni también, ídolo total, padre de todos los think tanks argentinos y va a estar también la entrevista en otras redes sociales de Fundación Atlas en un ratito así que y todos lo puedan compartir así que muchísimas gracias a todos gracias Alejandro nos estamos viendo te mando un fuerte abrazo Martín un abrazo enorme un abrazo para todos gracias